La historia de Milek Figueroa cada día se pone más caliente. Ya que se mostraron mensajes con mucha confianza de la modelito con Nicola Porchela. Hola amor. Hola Beba. Cosita ta. Pero no me confundas, no soy esa negra leprosa. Ja ja ja, claro Beba, tú eres mejor, negrastel. Mañana embarcadero con Willy, ¿vas? Claro, hacer cosas ricas Milechi. Ya sabes, tu micro short como la otra vez. No, no, me miras mucho el poto Nico. Es que es tan rico, manda foto. Ya, ya, ahorita. Y es por eso que salió al frente la novia, la oficial, la catedral, Andy Arizaga. Y habló sobre los supuestos mensajes de la Candy en su contra. Hola, ¿qué tal? Buen día Andy. Sí. Andy, ¿qué tal? Buen día María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, básicamente te estaba llamando porque, bueno, comprenderás que en estos últimos días han salido varios mensajes, pantallazos. Dicen ser de un teléfono de la señorita Milek Figueroa, que se había referido respectivamente hacia tu persona. Me sorprendió muy bien. Por eso, mañeca, igual yo había dicho que me iba a hablar del tema. Porque no quiero meterme aquí en el ingreso, no quiero. Pero al parecer, la morena cree en la palabra de su novio y minimiza los mensajitos. Muchos agarran y dicen, bueno, es un grito a voces que al final ustedes no llevaban una buena relación. ¿Por qué salen este tipo de mensajes ahora? ¿Son reales o no? Sí, pues yo la verdad creo que no, o sea, lo que he hablado con mi, creo que me dice que no, no son reales. Y nada, muñeca, yo la verdad no quiero pelear. No quiero estar peleándome y que todo el mundo se entere, no quiero estar en diners y directos con terceras personas. Pero sí que le refriega en su cara lo bien que le está pasando con su novio. Y hasta afirma que podrían llegar al altar. Yo estoy feliz con mi relación, estoy feliz con mi relación, todo perfecto. Mi relación con mi corazón está muy bien, estamos muy felices de cómo va, de cómo ha madurado. Y las cosas que yo tengo que hacer es hablar con mi cola o las cosas que pasan en la sala de cuatro parís. Ustedes ahorita están bien, de repente, no sé, están pensando, ya o tienen planes de matrimonio. Sí, obviamente no lo hemos pensado, pero la fecha una es la otra, pero si nos esperamos, si estamos felices y queremos seguir juntas, ¿por qué no? Pero la morocha se baña en mantequilla totalmente. Cosas como estas no van a incomodarlo. Ah, exacto, cosas como estas no van a quebrar mi relación. Pero sí han conversado al respecto y sobre todo por los mensajes que están saliendo. Eh, ya hemos hablado, pero nada, estamos bien. Ya. Hola, ¿y qué dice del chonguito entre Sheila Rojas y Milek Figueroa? Muchas personas han dicho de que la gente de estos guerras salió a atacar a Milek Figueroa y ahora que hubo este inconveniente con Sheila, todo el mundo la apoya. Por mi lado, yo no he hablado de nadie, o sea, siempre he querido mantenerme al margen, por más que me he hecho 20 preguntas, prefiero mantenerme al margen de todo porque, bueno, no sé cómo se dan las cosas, quién dice la verdad y quién no, así que parece por eso. Y como no sé meter la mano, tampoco por nadie, prefiero evitar hablar, nada más, muñeca. Qué raro que no hable de nadie. Y estas portadas de diarios, ¿de qué estamos hablando? Tú llevabas una buena relación, bueno, en este caso te limitabas cuando esta chica estaba en el reality. No quiero meterme a hablar de ella, ni es lo único, de verdad, mismo que te puedo asegurar que me regresan con Nicolás que es súper bien. ¡Qué bueno! Creo que eso se la manda derechito a Milek, algo así como envidia a mi felicidad. Y de hecho que sí, Angie pone las manos al fuego por Nicolás. Ay, mamita, no metas mucho las manos al fuego porque te puedes quemar. ¿Será por Angie, por Sheila o por Milek? Por Milek, pues. Chicos, yo sé algo que cuando Milek Fideroa... Tranquilos, tranquilos, porque cada que dices algo de toda esa gente me da miedo. Me da miedo, a ver, a ver, a ver. No, a mí me comentaron hace mucho tiempo cuando Milek Fideroa ingresó al reality, le encantaba a Nicolás Porchela. Y en ese entonces, Angie Aguizaga con Nicolás estaban como que temblando, su relación no era buena. No sabe, Lesslie. Y las malas lenguas... Y la relación de Nicolás, Angie siempre tembló, siempre tembló. Y las malas lenguas dicen que ellos salieron por dos meses, Nicolás con Milek Fideroa. Ah, sí. ¿Por dos veces? Entonces, pero tal vez estas conversaciones serían de esa época. Podría ser. Pero acá hay una cosa bien clara. Todo el mundo dice... Todo el mundo dice que Milek sí es todo el otro, pero para hacer algo es de dos. No le van a tirar la pelota a una porque ahí, como tú decías, Rosana, es un rato. A una mujer se le puede ofrecer a un hombre. Y estoy más que seguro que el 80% va a atracar cuando la mujer... Carla, tienes razón, ¿eh? Lo mismo pasó con Sheila, el otro chico no dice nada. Aparte una cosita, eso es de una familia. La familia está en tu casa, ustedes allá en esto es guerra, van a trabajar. Les pagan un sueldo y punto. Sí, es guerra, además. Ahí no está tu mamá, tu tía ni tu madrina. Son tus competidoras, todas son competencia, por favor. Están que se miran quién tiene el poto más grande. ¡Hoy! Tiene los senos más bonitos y quién es más bonita y me van a decir que son las madridas. ¡Hoy viene, Metiche, hoy viene Jenny Alves! ¡Hoy después de tiempo! ¡Se acerca, se acerca el lanzamiento de la segunda edición! ¡Ah! ¡No, no, no! Además... ¿Qué cosa? No, y Jenny viene a hablar de Gracie Ulloa porque Milena ha dicho que Gracie tiene su padrino. ¡Viene Marlene, la esposa del parcero! ¡Uy, nos va a contar cómo va el parcero! ¡Del padrino! ¿Quién es el padrino, oye, de Gracie? Si ya no es Edwin, ¿ahora quién queda? Oye, pero espérate, viene Jenny Alves y viene Marlene. Pero una por una puerta y la otra por la cochera. Oye, y viene la mamá y el tío de la chica de Corazón Serrano, de Carla Sofía. Carla Sofía Torres, ¿no? Bueno, vienen a responder lo que decía de ayer. El señor Lorenzo, uno de los dueños de Corazón Serrano, vino a hablar y ahora ellos vienen a responder y están muy indignados y molestias. Ahora, no sé cómo es la pregunta. No sé cómo es la pregunta. Chicos. Ese contrato que fue redactado y que no lo... Ese contrato redactado. El día de ayer, toda esa situación de migraciones de Gracie, ¿qué pasó? Bueno, estuvo para otro canal que a lo mejor veamos. Oye, ¿cómo se capó por atrás? Sí, qué raro, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Con quién coordinó? No hay... Simple y llanamente se va a cumplir con lo que la policía está haciendo, ¿no? O sea, es un deber de la policía, de acuerdo a migraciones, y vamos a hacer un esclarecimiento nada más. Ayer, a las 9 y 20 de la mañana, Gracie Ortega Ulloa se hizo presenta a su citación con extranjería junto a su abogado, en la que decidirían su permanencia en el Perú. A diferencia de su hermano Juan Carlos, la bailarina, no mostraba miedo en su rostro. Decía el qué, no ha matado a nadie. Recordemos que el pasado viernes, cuando Gracie fue llevada de emergencia, un representante de extranjería fue a entregarle una citación. ¿Le entregaba una citación a la señorita Gracie? Sí. ¿Cuándo le han citado a Gracie, señor Comis? 2 de septiembre. 2 de septiembre. No sé si no acude a esa citación. No creo, yo creo que va a concurrir. Y este pedido venía de Milena Zárate, quien no podía soportar que aquella hermana que se burló de ella, al supuestamente involucrarse con su pareja, Edu Incierra, estuviera viviendo feliz en nuestro país. Mientras que su hermano, quien le rompió la camisa al cómico para defenderla, haya sido deportado. Luego de tres horas y media de permanencia en las oficinas de extranjería, Gracie salió por la puerta posterior para evadir a la prensa, aunque eso fue imposible. Y al preguntarle sobre su situación en nuestro país, solo respondió. Pronto sabrá. Por su parte, su abogado, Rafael Aguilar, comentó. Todo correcto, se está cumpliendo con todos los requisitos. Y más bien yo esperaría un resultado de migraciones, ya que al final va a haber un pronunciamiento. Y a pesar que Milena y Juan Carlos esperan con ansias que Gracie sea deportada de Perú, ella prefiere ignorarlos. Yo de esas personas no pienso hablar. Nada, que Dios las bendiga. Al consultarle si es que mantiene comunicación con Edu Incierra, o este se encuentra ayudándola en arreglar sus papeles, dijo. No, no sé nada. Lo que haga el señor o no, la verdad, no me importa. Yo hago mis cosas, tranquila. Gracie Ortega Ulloa ya no desea saber nada de sus hermanos. Para ella no existen. Solo espera que algún día la dejen vivir en paz para poder encontrar... Tranquilidad y felicidad. Esta chica casi ni habla. Yo tengo una preguntita. El otro día estaba que se desmayaba y las cámaras entraron a esta emergencia. ¿Por qué ahora se corrió? No entiendo si supuestamente no ha matado a nadie. Exacto, aparte se entra por la puerta que se entra, se sale, ¿no? Lo complicado es que no quieren suspicacias, pero obviamente se van por la puerta de atrás y hay un medio de ahí también que está ahí esperando. No, había varios programas de un solo medio. A eso es lo que voy, o sea, evitamos suspicacias, pero hasta lo mismo es lo mismo. Después dice que no, que no es a Bonnie. Le hicieron el favor. ¿Qué cosa? Porque como ella es jovencita, de repente una sonrisita... Suena raro eso de le hicieron el favor. No tiene dinero. ¿Y cómo hace con el abogado, la pregunta? ¿Quién no tiene dinero? Bueno, dice que la familia... Si supuestamente ella dice que no sabe nada de Edwin Sierra, alguien le está ayudando económicamente, ¿no? Y esos abogados no son nada baratos. Él es conocido. Chicos, ¿recuerdan a Jenny Kume? A ver, a ver, a ver, déjame pensar, déjame pensar. Déjame pensar. Jenny Kume. ¿La mujer más la era de un WhatsApp de un año? La que no hizo nada. La que demostró la autocomplacencia. La que no tuvo nada con él. Más deseada por los galanes de Shory. Sí, veamos la historia secreta de Jenny Kume. ¡Uy, qué miedo! Por Dios. En estos últimos días, nos hemos dado cuenta que hay una chinita que está volviendo locos a muchos hombres. Tanto así, que llegan al nivel de perder la cabeza totalmente. Sin importarles las consecuencias. Roba novios, roba, roba novios. No le importa a quién. Roba novios, roba, roba novios. Cualquiera le tiene. Esta chica de cuerpo de infarto se llama Jenny Kume. Dice tener 27 añitos, pero nosotros le echamos unos 37 por lo menos. Ya que tiene un gran recorrido por la TV y también un buen repertorio de figuretis en su haber. Uno de ellos es Andy B. Aunque no lo crean, el ex de Susy Díaz tuvo sus buenos recutecus con la bailarina. En el 2012 se le ampayó a la Kume en una discoteca de Pichanaki en Arrumacos con el cantante. La única, tú eres la única que de la narizó fantasías echando penas del alma mía. Y en el 2013 se le vio muy apasionada dándose unos buenos chapes con el ex de Lucía de la Cruz, el cubano Dayan Cardoza. Ese mismo año, otra fue su víctima. Nada más y nada menos que el pavazo, Joshua Ivanov. Hola, ¿qué tal? Aquí este lugar todavía tiene uso de la gente que mira. Ay, mira, así que no hay nadie. Siempre venimos acá. Jenny y el modelito se calentaron demasiado dentro del carro del pavito y se dieron sus buenos cariñitos en plena vía pública. Joshua, ¿podemos conversar contigo? Joshua, ¿podemos conversar contigo? ¿Qué? ¿Cuál es eso? ¿Qué? ¿Qué a Dios les ha dicho tú? ¡Uy, estás loco! Estamos en un carro, ¿en verdad quieres que te vean así? Todo el mundo te va a pintar de puta si nos ven calatos en un carro. No pasó nada ahí, simplemente pasamos atrás para conversar. Y en el 2014 no podía parar. Las revelaciones de haber sido la amiga cariñosa del modelito Uti Carrera dejó a más de uno con la boca abierta. Uti me escribía casi todos los días. Mi mamá me hablaba de mi cola, me decía, mira que te he visto en Facebook, mira las fotos que tú tienes, todas tus fotos me las tengo. Y me mandó todas mis fotos con muy poca ropa. Y comenzó ya, pues, ¿no? Así me gustaría tenerte. Me gustaría tenerte, hacer lo que es esto, con lo otro. Quiero hacer esto, te quiero dar por acá, por acá. Y yo le decía, no, porque como ya lo había visto en fotos, estás loco. Me mata, León. Yo he recibido por lo menos 20 videos, o sea. Lo que quería era, ya sabes. Hasta ahora yo tengo las fotos más hot. Ya, si es él, es... Uy, Dios mío, no, mejor... Bien fuerte, ¿ah? Yo quiero unista, no necesito. Yo no creo que no haya pasado algo. Que nadie me cree, no entiendo. Porque todo el mundo dice, wow, tiene tremendo. Según me dicen, perro que ladra, no muerde. Pero igual no me voy a confiar, ¿no? ¿Pero qué le ven los hombres a la chinita? ¿Qué les gusta de ella? Soy a veces inconquistable. Mi temperamento de por sí es muy fuerte. Me dicen que soy una fiera. Me gusta el chico que se diferencie de... Tanto que haga locuras, que haga cosas que cualquier chico no hace. Con mi pareja me superentregue. Soy una loba. Yo sí, me criadasa. Sí, me criadasa. Esta chica sí que hace todo por figurar. Y hasta sería un buen prospecto como candidata a la Candy de Shollywood. Ahora nos preguntamos, ¿quién será la próxima víctima de la castigadora? Metiche, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años dice que tiene? 28. Su cola tendrá 27 años, la prótesis. Me había olvidado de los chapes que se mandó con Dayan Cardosa, Dios mío. Bueno, esa no cuenta, porque en realidad todo el mundo se ha asombrado que hacía Joshua y Buti detrás de ella. Oye, yo no había escuchado esa conversación de Joshua en el carro. Le voy a dar toda la... Joshua. ¿Qué pasa, Metiche? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo. Y Kume es una mujer guapa, ¿no? Es una mujer deseada. Es una mujer deseada. Telepromo, telepromo. Bueno, vamos a hablar de amor en vez de hablar de Jenny Kume. Envía la palabra RIM al 9099. Envía la palabra RIM al 9099. Y recibe canciones de amor, canciones que te harán suspirar y recordar a aquella persona que ama. Y ya volvemos con más aquí en Hola a Todos. Ya venimos con la respuesta del parcero a Gracie. Viene Jenny Alves y el caso Corazón Serrano, Metiche. Wow. Y Marlín, Marlín, la esposa. Eso, eso. Ya venimos y acesaron a todos el show de las mañanas. ¿Qué pasó con los parlantes? Se apagaron.